¡Gloria a Dios por su testimonio y por su testificación cristiana! ¡Gloria a Dios por su testimonio y por su testimonio! Y le damos a Él toda la gloria por la unidad que tenemos en su propósito de alcanzar su misión por este mundo que muere. Y como dije hace cinco años atrás, la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios, hecha de aquellos, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahora estamos, nosotros vamos rumbo al cielo y tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás, porque nosotros estamos casi llegando a casa. Yo estoy más convencido que antes que Jesús está por regresar pronto, aún a las puertas. Nuestra sesión, nuestro dilema, que nos ha servido muy bien por muchos años, nosotros tenemos esta esperanza. Proclamando las grandes expectativas de la iglesia adventista, todo alrededor de este globo. Jesús está pronto por venir. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y en muchas más lenguas del mundo, tenemos estas palabras que nos da esperanza. Es el lema de esta sesión general de 2015. Levántate. Brilla. El Señor está pronto por venir. Estamos ansiosos para que el Señor regrese. Pero ¿por qué estamos aún aquí? Por algún tiempo. Jesús está deseoso de regresar. No tenemos más profecías. Todos terminaron en el año 1844, al principio del juicio investigador. En este momento, cuando Cristo, sabemos que está interviniendo por nosotros en el santuario celestial, Él quiere derramar su lluvia tardía sobre su pueblo para que podamos terminar la obra en esta tierra. Él está deseoso para que nosotros humillemos nuestro corazón hacia Él y que nos apoyemos completamente en sus brazos eternos de amor. Él quiere que nosotros compartamos el mensaje de salvación a todo el mundo, que somos salvos por gracia, y no de nosotros mismos, para no llenarnos de orgullo, sino que es un don de Dios, como lo dice el libro de Efesios. Mientras compartimos su justicia, su santificación, que trabaja en nosotros ambos para hacer su obra, como dice Filipenses 2.13. Mientras compartimos el trabajo que Él está iniciando en nosotros, Él la completará hasta el día en que Cristo Jesús regresa, como dice Filipenses 6. Pero, somos la iglesia de la odisea, y necesitamos humillarnos ante el Señor, y que compremos de Él, como lo dice el libro de Apocalipsis, que oro refinado en el fuego, que nosotros podamos ser ricos, que podamos ser cubiertos, y que podamos cubrir la desnudez, y que podamos nosotros ungir los ojos con colirio, para que podamos ver. Sí, Señor, llévanos, moldéanos, llévanos, llénanos, revívanos, y reformanos, transfórmanos, a través de tu poder, mientras leemos tu santa palabra, que tu espíritu de profecía, y oramos para que tu santo espíritu pueda estar en nuestras vidas. Sí, hermanos y hermanas, revivimiento y reforma para este nuevo quinquenio, y hasta el tiempo de prueba, revivimiento y reforma, tú, tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Nosotros queremos que esta experiencia de la sangre de Cristo y la gracia de Cristo, y caminar diariamente con Cristo Jesús, nosotros queremos ir a casa. Sabemos que las señales de Mateo 24, y nos damos cuenta de las problemáticas políticas, están más allá de los gobiernos el día de hoy. Las condiciones económicas son frágiles y no se pueden confiar. Los desastres naturales están incrementando en intensidad y están destruyendo a nuestra sociedad. Y los cambios sociales están amenazando a la iglesia. El ecumenismo está creciendo en una manera falsa en contra de la Biblia y está influenciando a la sociedad. Y sí, aún estamos aquí. Él dice que nos levantemos, brillemos, que seamos testimonios a este mundo que está en caos. La gran controversia llegará y se cerrará, y el Señor vendrá por su pueblo. Tres veces en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 7, dice así, el Señor mismo dice, yo estoy por venir pronto. Señor, nosotros estamos listos y queremos ir a casa. Queremos cruzar hacia el Jordán. Queremos cruzar hacia la tierra prometida. Abre el camino frente a nosotros. Llévanos a través de las aguas, Señor. Ponemos nuestra confianza completamente en Ti y solamente en Ti. Llévanos a través del Jordán hasta nuestra casa celestial y no permitas que nosotros retrocedamos. Ayúdanos para que podamos depender totalmente en Ti, en todas nuestras necesidades, a pesar de las tentaciones de regresar. Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Ayúdanos a cruzar el Jordán y no regresar. No sé cuántos miles hay aquí, pero cada uno de ustedes los invito para que busquen en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio capítulo 34 del 1 al 5, y al leer, vemos lo siguiente. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, de Galahad hasta Dan. Y le dijo al Señor, te lo daré a tus descendientes, y lo permitiré que tú lo veas con tus ojos, pero no cruzarás. Así que entonces Moisés murió en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. La Biblia indica que cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró. Sabemos que Dios lo levantó de los muertos y lo llevó hacia el cielo, como un ejemplo para aquellos que morirán en Cristo, que serán resucitados con el poder en la segunda venida, cuando aquella trompeta suena. Hace un año atrás, fue un privilegio poder estar en el monte Nebo, y ver los planos hacia abajo, hacia el norte, el mar de Galilea, al otro lado Jericó, y al otro lado el mar muerto. Fue una experiencia inolvidable darse cuenta que allí mismo Dios habló con él, y le mostró la historia de Israel, sus triunfos y sus fracasos. Cómo iban a tener revivamiento y cómo también iban a fracasar, iban a caer en las prácticas idolatras. Él se dio cuenta del subyugo de las fuerzas exteriores, pero también del ministerio de Jesús, y la agonía de Jesús, la golpiza y la crucifixión. Patriarcas y profetas en el 475 nos dice que su corazón estaba lleno de dolor, y sus lágrimas amargas cayeron de sus ojos por la simpatía al ver al Hijo de Dios. La indignación y tristeza llenó el corazón de Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que tenía la nación judía contra nuestro Redentor. Él escuchó el llamado del Señor que decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero miró nuevamente y se dio cuenta que Él venía nuevamente como un conquistador, siendo acompañado por ángeles y llegando a una multitud de cautivos. Se dio cuenta que las puertas celestiales fueron abiertas y el canto de triunfo se escuchaba recibiendo al comandante. Y fue allí donde se reveló que Él mismo, Moisés, estaría allí para atender al Salvador y abrir las puertas celestiales. Dios le mostró a Moisés el futuro de la iglesia, como los discípulos predicarían el Evangelio, como aquellos que aceptaron el mensaje de Jesús, iban a ser, por la fe, parte de la descendencia de Abraham. Haciendo del mundo un mensajero. Se dio cuenta como el mundo cristiano iba a profesar a Cristo, pero que iba a rechazar la obra. Pero se dio cuenta que iba a ser respetado por unos fieles. El patriarca y profetas, en Páinat 477, dice que Él vio la última batalla para destruir a aquellos que guardaban la ley. Escuchó la promesa que Dios hizo con el pueblo que cumplía su palabra. Ahora, vio la segunda venida de Cristo y después vio la nueva tierra prometida, más linda que cualquier otra cosa que Él haya visto. El patriarca y profetas dice, que describe de esta manera, con gran alegría, Moisés mira el escenario y se da cuenta que fue más allá de lo que sus esperanzas habían alguna vez visto. El pueblo de Israel finalmente habían entrado en la tierra prometida. Vamos más allá al monte Nebo por un momento, donde Moisés vio esta visión profética del futuro. Estamos aquí en el monte Nebo. Deuteronomio dice en el capítulo 34 que Dios lo llamó a la cima del monte Nebo. Estuvo allí lleno de fuertaleza. Sus ojos podían ver de una manera muy especial, muy fina, pero Dios lo llamó a morir. En esta cima pueden ver ustedes el desierto donde Moisés y su pueblo estuvieron por 40 años. Pueden ver el mar muerto Jericó. Pueden ver el río Jordán. Dios llamó a Moisés para que pudieran ver lo que iba a acontecer en el futuro. Si Moisés no hubiera cometido ese pecado, que tomó gloria a sí mismo cuando estaba pidiendo que el agua saliera del agua, en lugar de decir que Dios es el que estaba dando el agua, si él no hubiera cometido ese pecado, Dios lo hubiera permitido, le hubiera permitido entrar a la tierra prometida. Y se nos dijo en el Espíritu Profecía, en el Patriarca Casi Profeta, que Dios le hubiera llevado al cielo sin haber visto la muerte, pero Dios tenía otros planes. Y mientras Moisés miraba este valle, Dios le revela no solamente lo que podía ver físicamente, sino lo que podía ver espiritualmente, una visión del futuro. Y mientras él miraba el pueblo de Israel, tomando posesión de Canaán, y mientras miraba los triunfos y las derrotas del pueblo de Israel, que no le daban a Dios la gloria, Dios entonces permitiría problemas y dificultades al pueblo de Israel. Y Moisés vio esto tras generación, tras generación, y aún vio el tiempo de la ocupación romana. Él pudo ver en visión a Jesús, su vida simple, sus milagros, su muerte en la cruz. Moisés vio sus últimos días, y lo que este mundo llegaría a ser. A veces cuando esperamos algunas cosas, Dios tiene otros planes. Dios tiene grandes planes para nosotros. Así como Dios tenía planes para Moisés, mucho tiempo de haber muerto, lo resucita y lo lleva como símbolo de aquellos que mueren en Cristo Jesús, que son levantados para una vida eterna. Así como Dios tenía planes para Moisés, tenía planes para el pueblo de Israel, cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, que llevaría el comando después de Moisés. Y Dios tiene también planes para ti y para mí. Figurativamente, Él quiere guiarnos a través del río Jordán hacia la tierra prometida. ¡Qué privilegio el de Moisés, el de poder ver lo que Dios iba a hacer por su pueblo a través de la historia y aún hasta el día de hoy, julio 11, 2015. Nosotros pronto cruzaremos ese río Jordán figurativo hacia la tierra prometida y seremos recibidos por el Padre, el Espíritu Santo y Jesús por Moisés, Elías, Enoch y los ángeles. Pero vamos a regresar con los israelitas. Estaban en el este del río, del Jordán. No habían cruzado el Jordán. Treinta días estuvieron allí llorando la muerte de Moisés. No fue que hasta que retiraron el cuerpo de Moisés que entendieron su rol de padre que tuvo Moisés y fue allí que entendieron. Pero no estuvieron solos. Tenían esa columna de fuego en la noche y la nube sobre el día. Eso eran recordatorios que Dios estaba a su lado. Mis hermanos y hermanas, acá en el Alamo Dome y alrededor del mundo, nuestro Dios majestuoso está con nosotros aquí y alrededor del mundo. a medida nos preparamos para cruzar el Jordán. No echemos paso atrás. Josué llegó a ser el líder que el pueblo de Israel reconoció. Él era fiel, firme, cariñoso, leal y tenía una fe completa en Dios. Fue Josué quien Dios escogió para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida a través del poder completo, supernatural de Dios. Josué capítulo 2 nos dice que Dios le habló directamente a él. Moisés, mi siervo, ha muerto. Pero ahora levántate y ve hacia el Jordán y atraviesa este Jordán. No eches paso hacia atrás. Cruza el Jordán. Tú y toda esta gente que yo te he dado, cada lugar que tu pie pise te lo daré. Josué y el pueblo de Israel no tenían que desanimarse ni tenían que echar el paso atrás. Dios sigue adelante en el capítulo 1, versículo 6 y nos dice hoy mismo aquí en San Antonio sé valiente y sé y quiero que hagas de acuerdo a todo lo que te he mandado y no te apartes de ella ni a la derecha ni hacia la izquierda para que tú puedas prosperar donde quiera que tú vayas. Adventistas, séptimo día, tienen que tener buen ánimo. Pidémosle a Dios que nos ayude a guardar su obra central en todo lo que nosotros hagamos. no nos quedemos atascados ni a un lado ni al otro lado de la carretera. Mantengámonos firmes en el camino del Señor y no echemos paso atrás. El Señor nos dice en su palabra y qué precioso es este libro. Su ley, su profecía, su instrucción, el Evangelio, sus cartas de amor pueden confiar en la palabra de Dios. Ahora, yo tengo tres Biblias conmigo aquí enfrente y son muy especiales para mí. Dos de ellas pertenecen a ministros ordenados al ministerio que han muerto en Cristo Jesús. La primera Biblia era de mi abuelo, N.C. Wilson. Mi abuelo era un estudiante de la palabra. Me escribía cartas de ánimo cuando yo era un pastor joven. Yo amo a mis abuelos. Ellos amaban la palabra de Dios y el Espíritu de la profecía. La segunda Biblia es la Biblia de mi padre, el siguiente, el segundo, N.C. Mi padre me ayudó a estudiar esta Biblia. Mi papá me gustaba predicar de la palabra y compartir las instrucciones del Señor. Los dos, mi padre y mi madre, amaban la palabra del Señor y el Espíritu de la profecía y los dos inculcaron en mí una confianza en la palabra del Señor y una apreciación por el Espíritu de la profecía. Nunca escuché ningún comentario negativo para la Biblia o el Espíritu de la profecía, solo gran respeto y aceptación. Hermanos y hermanas en la Iglesia Adventista del séptimo día en el 2015, yo les ruego que también tengan ese mismo amor y respeto por la Biblia y el Espíritu de la profecía. Si no han leído mucho de ninguno de los dos por un tiempo, les pido que tomen la Biblia y la lean. Tomen el camino a Cristo, el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, el deseo de todas las gentes y leanlo, simplemente leanlo. Vean lo que Dios hará en tu vida. Lea. Participa con miembros de esta iglesia alrededor del mundo mientras iniciamos este nuevo quinquenio a leer el capítulo diario de la Biblia y el conflicto de los siglos y otros libros para creer en sus profetas. Si estás en tu plan de lectura personal, excelente. Sigue adelante con tu programa y sigue con ese programa de lectura, pero sigue adelante. Tenemos que leer y experimentar la palabra del Señor en nuestras vidas todos los días. Como adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como la palabra inspirada de Dios y vemos que la espiritual de la profecía es la luz inferior que es la inspiración de Dios que nos lleva hacia la Biblia. En la sesión general repito en la última sesión general que la hermana White asistió, ella compartió un mensaje, ella dejó la plataforma y se detuvo y regresó y tomó la Biblia grande que estaba en el público y miró hacia el público y ella dijo yo les encomiendo este libro. Si nosotros queremos cruzar el Jordán seriamente leamos la palabra de Dios y observemos las instrucciones para que cambie nuestras vidas. El salmista David lo dice lo dice en Salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú puedes contar en la palabra de Dios, puedes confiar en el Espíritu profeció. Y aquí está mi Biblia. yo la tengo ya por cinco años. Desde aquella vez había perdido una Biblia en un avión. Así que compré esta Biblia y la tesoro. Pero desde aquel entonces he perdido esta Biblia dos veces. pero dos veces el Señor me la ha regresado de una manera milagrosa. Es preciosa no solamente porque estudio con ella y predigo con ella sino porque es la palabra de Dios. Alguien que encontró esta Biblia cuando la perdí me dio un pequeño atachamiento para la cubierta que utilizo para mi Biblia. Y este pequeño atachamiento dice en aquí Ted's Biblia y dice allí puedes entonces colocar esto acá en tu Biblia para que no la pierdas. Y déjenme decirle hermanos y hermanas que aunque pierda mi Biblia física yo no perderé la Biblia del Señor porque la palabra del Señor no puede ser perdida. Pueden creer en esta palabra y pueden confiar en ella tal como se lee. Este libro precioso es verdadero. Pueden leerla en el idioma que tú deseas. Dios creó este mundo en seis días literales y descansó en el séptimo día y pide que nosotros hagamos lo mismo como una forma de alianza con Él. Dios sí abrió el Mar Rojo. Dios sí alimentó el pueblo de Dios con el maná celestial. El santuario celestial sí nos muestra su ministerio en el cielo y la tierra. Dios vino a este mundo como un bebé, vivió como un humano, murió por nosotros, resucitó por nosotros y regresará por nosotros. Jesús está ministrando por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo como nuestro abogado sobre el tierra. Cristo Jesús está por regresar. está por regresar. La palabra de Dios es verdadera y puede ser entendida tal como está escrito. capítulo 1, versos 8 y 9 dice lo siguiente. Este libro de la ley no se apartará de tu boca pero vas a meditar en el día y noche para que puedas hacer de acuerdo a lo que está escrito en él y entonces tu camino prosperará y tendrás éxito. No te he dicho que seas fuerte y valiente y de buen ánimo no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese fue la señal del Señor para cruzar el Jordán. Josué comandó entonces la preparación para cruzar el Jordán y dice en la Biblia que Josué comandó al pueblo de Israel que se levantara temprana porque la prueba había llegado. había llegado el tiempo una vez más de ver el milagro de Dios. El versículo 3 dice así que cuando veas el arca del Señor que va siendo llevado por los sacerdotes entonces sigue y dice así santifíquense porque mañana el Señor hará grandes cosas entre vosotros. cuando nos humillemos delante del Señor y nos humillemos delante del Señor y oremos por el derramamiento del Espíritu Santo y dejamos que su poder santificador nos haga más y más a la semejanza de Cristo entonces veremos grandes cosas entre nosotros a medida el mensaje del advenimiento es predicado como un fuego forestal. Josué le dice a su pueblo escuche las palabras de nuestro Señor el Señor había prometido que iba a liberarlos de esa tierra Josué capítulo 3 14 dice así que cuando el pueblo había estado listo para cruzar el Jordán mientras los sacerdotes estaban cruzando y cuando ellos llegaron al Jordán y los sacerdotes entonces ponen su pie sobre las aguas entonces en aquel entonces el Jordán estaba lleno pero en ese momento las aguas se detuvieron y entonces se levantaron para que el pueblo pudiese pasar si se dan cuenta era la primavera y el agua estaba muy alta patriarcas y profetas 4 83 dice que el Espíritu descendió sobre el borde del Jordán y todos sabían que sin la intervención divina no podían pasar en aquel tiempo del año a la primavera la nieve que se había derretido había levantado el Jordán y el Jordán estaba entonces lleno impidiendo que se pudiese pasar en los lugares que usualmente se solía pasar pero el pase del Jordán fue hecha por medio del Señor y su misericordia de una manera milagrosa así que cuando estemos en situaciones difíciles como iglesia personalmente recordemos de darle a él la honra y gloria cuando nos damos cuenta de la manera en que Dios nos ha ayudado a pasar a través de esa dificultad hermanos y hermanas tenemos que cruzar el Jordán no echemos paso atrás reaccionamos entonces en su providencia tenemos que darle la gloria cuando él abre el camino para cada uno de nosotros es por eso que nosotros tenemos que recordar sus intervenciones en nuestras vidas y hacer recordatorios de lo que le ha hecho en nuestras vidas y así que tenemos que cruzar el Jordán y no echar paso atrás dice la Biblia que los sacerdotes que llevaban el arca se les dijo que se estuvieran allí hasta que el pueblo entonces pasara y entonces José pide que vengan doce representantes para que cojan una roca para que cada quien tome de ella y hagan un altar y dice así la palabra del Señor que esta sea una señal entre ustedes para que cuando sus hijos les pregunten que significan estas piedras entonces tú le dirás a ellas que las aguas del Jordán fueron abiertas ante el arca del pacto y serán entonces estas piedras una señal para el pueblo de Israel por todos los siglos hay una necesidad de recordar nosotros tenemos que tener algo que nos recuerde constantemente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso era el significado de esas piedras que recordasen lo que Dios había hecho por ellos y eso es por eso que nosotros también tenemos que recordar lo que Dios ha hecho aquí en San Antonio lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas que nuestra misión es de proclamar de levantarnos brillar porque el Señor viene pronto hermanos y hermanas ustedes son aquel altar ustedes son aquel recordatorio que son la iglesia remanente y tenemos que recordarnos como Él nos ha guiado en el pasado la hermana White dice lo siguiente al revisar nuestra historia después de haber revisado todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy yo puedo decir gloria a Dios al ver lo que Dios ha hecho estoy lleno de la confianza que Cristo es nuestro guiador no tenemos nada que preocuparnos del futuro a menos que nos olvidemos la manera que Dios nos ha guiado y nos ha enseñado en nuestro pasado que privilegio testificar el poder de Dios en guiar el movimiento adventista y lo que hará en los últimos días de la historia de este mundo claro Dios no quiere que solamente recordemos sino que participemos activamente en la misión de la iglesia la razón por la cual tú y yo somos miembros de la iglesia adventista es para que sirvamos y ahora los llamo y yo hago un llamado a todos los miembros de la iglesia para que nosotros participemos en una reforma en un revivamiento tú tu iglesia tu comunidad yo les invito para que puedan ser miembros de la iglesia y se envuelvan más que nunca antes estamos contando en ustedes Dios está contando contigo tú eres aquella piedra aquel testimonio un recordatorio de la verdad de Dios envuélvete en ese evangelismo y toma tiempo para leer y para orar envuélvete en la estrategia mundial de la iglesia adventista es nuestro plan es el plan de Dios evangelismo es la vida de la iglesia todos nosotros tenemos que estar envueltos para que testifiquemos personalmente en grupos pequeños o en evangelismo público en diferentes formas cada vez que le predico en una cruzada evangelística como lo hice esta primavera pasada yo me lleno del Espíritu Santo soy lleno de conocimiento y crezco como adventista el séptimo día yo me lleno de emoción a predicar este mensaje adventista tan precioso y yo pido a los administradores a los pastores y a todos que estén envueltos en evangelismo especialmente en evangelismo público adapten los métodos pero todos esos métodos sean bajo la dirección del Señor y sé que nuestros esfuerzos traerán frutos evangelismo no está muerto está más vivo que antes Dios está envuelto en él es su plan Dios lo bendecirá estamos juntos bajo la mano omnipotente del Señor tenemos que trabajar líderes y miembros mano a mano para alcanzar al mundo veamos como Dios trabajará en el libro de testimonios dice lo siguiente el trabajo de Dios en este mundo nunca será terminado hasta que los hombres y mujeres que componen la iglesia juntamente trabajen y que sus esfuerzos sean unidos miembros y sus oficiales y sus líderes hermanos y hermanos Dios quiere unirnos en este esfuerzo evangelístico mundial como nunca antes se ha visto el Espíritu Santo descenderá y el trabajo se terminará dejemos que el Espíritu Santo revolucione nuestro pensamiento y que tome nuestra iglesia en un revivamiento y que podamos nosotros trabajar juntos con los líderes de la iglesia y pastores y que sea una participación total no solamente envolvamos la mecánica de la iglesia y es cierto que tenemos nosotros que trabajar en el mecanismo de la iglesia pero aún más necesitamos de que todos los miembros de la iglesia puedan estar predicando el evangelio al lado de los pastores dile a alguien más acerca de tu relación con Cristo Jesús es tiempo de ir a casa levántate brilla porque Cristo viene pronto toma el mandato de Dios cruza el Jordán no eches paso atrás jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día y les digo estoy tan orgulloso de los jóvenes de nuestra iglesia son un grupo precioso de personas jóvenes esta es tu iglesia este es tu movimiento adventista esta es tu misión Cristo es tu maestro aprovecha todas las oportunidades de servicio en nombre de Cristo toma el mandato del Señor cruza el Jordán no eches marcha atrás pastores médicos profesores manténganse firmes manténganse firme en ese movimiento adventista toma el mandato de Dios y cruza el Jordán y no eches marcha atrás esposos y esposas hijos e hijas no permitan que nada entre en sus hogares en sus hogares para distraerlos del plan que Dios tiene para ustedes eliminen cualquier televisión música y libros y cualquier influencia que los va a distraer de Jesús y de su verdad esposos y esposas familias tomen a Cristo primero cruzan el Jordán y no echen marcha atrás yo les ruego a todos que pongamos a un lado nuestras diferencias nuestras opiniones que nos humillemos ante Dios ahora es el momento de unirnos bajo la justicia de Cristo la hermana hoy nos dice que en la empatía o simpatía el Señor debemos unirnos los unos a los otros y aquel que en que aguaga cualquier cosa que sirve para separar la iglesia está contra el propósito del Señor la disensión y crear sospecha entre los hermanos crea disensión no honra al Señor nuevamente el Espíritu de la profecía dice oro que Él pueda doblegar y ablandar cada corazón que no vaya a haber ninguna exaltación personal y si nuestro corazón es humilde la bendición del Señor llegará Él está guiando a sus hijos hacia el Jordán en muchas maneras alrededor del mundo mientras el cielo toca sus vidas y aquellos quienes vienen en contacto con ellos hay un joven vietnamís que conocí en Hanoi que compartió con nosotros un testimonio que está caminando hacia la verdad del Señor mientras crecía en Bulgaria con una madre de Bulgaria y su padre vietnamís cuando él tenía 10 años sus padres se divorciaron este joven sufrió desafíos al buscar a Dios es más fue atacado por los espíritus inmundos Él oró que si había un Dios que por favor le ayudase de repente empezó a encontrar un apoyo encontró una página web donde encontró conocimiento y un CD el conflicto de los siglos y se dio cuenta que el que administraba la página web era un adventista del séptimo día y al leer el conflicto de los siglos lo llevó a leer la Biblia y cambió su vida Él me dijo mi vida fue cambiada cuando abrí mis ojos a Dios T. Humir siente el deseo de viajar hacia Vietnam pero encontró parte de su familia pero encontró una familia aún más grande la familia de Dios cuando estuvo allí se encontró bajo una gran dificultad pero buscó una iglesia pero no tenemos una iglesia yo quiero ser quiero ser muy claro nosotros no tenemos una iglesia en Hanoi y solo tenemos unos pocos creyentes de 7 millones en la división de Sur Asia en la Unión Surasiática y la Asociación General tenemos planes para crecer la obra en esa capital del mundo si hay alguien alguien que está escuchando alguien en este estadio que quiera asistir de una u otra manera por favor contacten a la división surasiática o nuestra oficina hermanos y hermanas tenemos una gran misión en las ciudades alrededor del mundo envuélvanse en cubrir las necesidades de las personas T. Amir buscó el internet para buscar la iglesia dentista en Hanoi y finalmente encontró información y se dio cuenta que nosotros no entendía muy bien lo que creíamos pero quería visitar para ver qué es lo que nosotros creemos entonces tenemos un grupo allí y se empezó a reunir con ellos y prácticamente son nuestros hermanos que trabajan en Adra y gracias a Dios por ellos T. Amir continuó asistiendo a los servicios porque encontraba personas que eran muy felices y finalmente empezó a conocer a Jesús y sus enseñanzas bíblicas y finalmente encontró paz Steve Amir fue bautizado y llegó a ser parte de la iglesia dentista en ese lugar todavía tiene dificultades pero está testificando a muchas personas en diferentes lugares de la sociedad en lugares altos de la sociedad y a pesar de los problemas aún se encuentra dificultades él dice que al haber encontrado a Dios es lo mejor que haya acontecido oren por T. Amir en su camino diario con el Señor mientras él cruza hacia el Jordán hacia la tierra prometida pienso en Dolores Slickers una miembra generosa que junto con su esposo Leon ayuda a muchos estudiantes a encontrar significado en su vida glorifican a Dios a través de su profesión este marzo pasado había una silla vacía donde se sentaba esa dama y hay una rosa flores en ese lugar como un gesto de respeto porque ella murió en un accidente pero ella espera la venida de nuestro Señor Jesús y junto con ella miles de estudiantes que entrarán por el ministerio que ella tuvo Bolivia y que tal este testimonio de este joven de Bolivia dice Winston en la misión de Bolivia y Robert Costa nuestro asociado ministerial de asociación general dice que Ricky tuvo contacto con la iglesia por medio del internet en la escuela pública donde él estudiaba varios jóvenes que son sordos pero hay otros jóvenes que no son sordos y entre ellos hay una joven que no era sorda pero ella quería ver cómo compartir el amor de Cristo con sus compañeros y el gozo que trae el conocer a Cristo y cuando se dio cuenta que Ricky estaba interesada en conocer la palabra ella ella se propuso aprender a hablar con sus manos para poder comunicarse con este joven que era sordo mudo y a través de comunicación con sus manos empezó a compartir todas las enseñanzas bíblicas y empezó a estudiar la Biblia con otros ocho jóvenes sordos este abril pasado ellos llegaron a una cruzada evangelística llevada a cabo por Edis Retton y los líderes gubernamentales asistieron y estuvieron tan impresionados al darse cuenta que la iglesia tenía interés en estos jóvenes y ahora ella está interesada con la iglesia adventista por lo que la iglesia adventista ha hecho y está recibiendo información para poder estudiar tenemos que mostrar siempre interés para aquellos que tienen necesidad para aquellos que tienen necesidades especiales tenemos que compartir el mensaje de Cristo y el mensaje adventista con ellos como resultado tenemos una congregación de miembros sordomudos en Santa Cruz en la ciudad más grande de Bolivia este abril pasado Ricky fue bautizado vino fuera del agua y con sus manos y gestiones estaba mostrando su felicidad de haber dado su vida a Cristo Jesús hermanos y hermanas en esta mañana los que están acá y los que están viendo no se desanimen al cruzar el Jordán estamos cerca de casa casi llegamos no nos distraigamos con las cosas de este mundo sigamos hacia adelante siguiendo al Creador nos dice el libro de Hebreos que debemos venir hacia el Señor con su gracia y busquemos en Él la ayuda en medio de la necesidad ese tiempo de necesidad es posible que esté tocando a tu puerta ahora o es posible que venga de acuerdo a la profecía bíblica cuando nuestra única confianza será solamente confiar en Cristo Jesús nuestra roca Él es lo que necesitamos en estos momentos en el mundo entero al proclamar el mensaje del tercer ángel que se nos ha encomendado por medio del cielo mismo Jesús con su gracia con su amor inmensurable es el centro del mensaje del tercer ángel y es la única respuesta para poder cruzar el Jordán clamemos las promesas de Salmo 37 5 encomendado Señor tu camino confía en Él y Él hará Él nos desestará su justicia un nuevo día confía en el Señor y espera pacientemente en Él el Señor te está llamando el día de hoy para que juntos proclamemos el mensaje del advenimiento su segundo advenimiento creamos en su palabra santa creamos en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis creamos en el espíritu de la profecía Jesús está por regresar qué gran día ese será cuando crucemos el Jordán no echemos marcha atrás nosotros somos salvos por el poder santifico de Cristo Jesús y sólo en Él somos salvos por su justicia tenemos que estudiar la palabra y compartir tenemos que entender la palabra del Señor y estemos fuera de la superficie que no usemos solamente el nombre del Señor y olvidemos las doctrinas del Señor hermanos y hermanos nuestras doctrinas fundamentales todas tienen a Cristo como centro de cada una de ellas qué gran privilegio poder compartir este mensaje profético y pidemosle a Dios por una reforma y un revivamiento crucemos el Jordán no nos envolvamos en el en las cosas superficiales el mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado vivamos la verdad y estudiemos diligentemente la Biblia y el Espíritu de la profecía crucemos el Jordán no echemos marcha atrás no sigamos a las ideologías contemporáneas ni las prácticas cristianas superficiales solamente promuevan el mensaje de salud que ayude a crecer mental físico y espiritual usemos esta mano derecha que es el mensaje de salud es emocionante ver como las personas están aceptando el mensaje de salud tenemos que cruzar el Jordán no echemos marcha atrás no entremos en escepticismo en críticas no entremos en contiendas tenemos que entrar pronto veremos nosotros aquella pequeña nube que el pastor Jackson nos mencionó que su madre le comentaba y miremos esa nube del tamaño de la mano de un hombre pero crecerás y será muy brillante hasta que finalmente veremos que serán millones de ángeles los que forman esa nube y un arco iris y allí en el centro de esa nube veremos aquel que hemos estado esperando aquel salvador nuestro señor Cristo Jesús que viene como rey de reyes y señor de señores y miraremos hacia el cielo y diremos este es nuestro Dios y señor nos mirará bien hecho siervo fiel entra en el júbilo de tu señor finalmente estaremos con él y recibiremos entonces la recompensa del justo que ha dependido completamente en Cristo y en su justicia figurativamente cruzaremos el Jordán mientras vamos cruzando el espacio para entrar al cielo estaremos con él una vez para nunca más separarnos de él Apocalipsis 22 versos 3 3 al 7 el 3 al 7 nosotros dice que no habrá allí más maldición sino que el trono de Dios y del Cordero estarán allí y los aquellos que le sirven le servirán y veremos su rostro y su nombre será en sus frentes no habrá allí más noche no habrá necesidad de luz ni la luz del sol porque el Señor mismo será la luz y ellos reinarán por siempre y me dijo estas palabras son fiel y verdadera y el Señor dijo y sus profetas y sus ángeles para mostrarle las cosas que pronto acontecerían y aquí yo vengo pronto bendito el que guarda las palabras de la profecía de este libro esas son las promesas de nuestro Dios para ti para mí y para esta iglesia remanente como el movimiento adventista la promesa la linda tierra prometida cuando nos levantemos para encontrarnos con él en el aire cruzaremos el Jordán y estaremos en el cielo con él por siempre que grandioso ese día será por la gracia y la justicia de Cristo Jesús yo quiero estar allí en ese día si ese es tu deseo mientras te humillas al Señor para compartir el mensaje con el mundo te podrías poner en pie junto conmigo aceptando este llamado amén al consagrar nuestras vidas a Cristo Jesús nuestro capitán majestuoso él nos guiará hacia el Jordán y dentro de la tierra prometida alcancemos al mundo con las buenas nuevas por medio de la victoria y grasa de nuestro creador nuestro redentor nuestro sumo sacerdote nuestro rey por venir y nuestro mejor amigo Cristo Jesús levántate brilla Jesús está por regresar y quisiera invitarles para que giren hacia la persona a su lado y que cada uno tome 30 segundos oren pidiéndole al Señor que con su poder y su Espíritu Santo puedan proclamar el mensaje del tercer ángel y el mensaje que Cristo viene pronto cuando cada uno de ustedes han orado juntos esta oración corta mantengan en pie y yo iniciaré el principio de una oración y la oración será completada por Stephanie Dawn que nos dará unas notas musicales hacia nuestro Padre Celestial así que en estos momentos oren por favor la congregación está orando de dos en dos las familias están orando por una dedicación y ahora quisiera orar con ustedes Padre Celestial te damos gracias por este mensaje tan especial y nosotros estamos deseando que tú regreses pronto estamos pidiendo que podamos a un lado las distracciones y que podamos verte solamente a ti y que tengamos el deseo de servirte con todo el corazón ayúdanos Señor por que nos recuerdes que el cielo vale todo y que no permitamos que nada nos impida estar con Jesús en aquel día gracias porque tú nos das la oportunidad de poder verte por venir pronto Padre te damos gracias por este desafío que el Pastor Wilson nos ha hecho al pensar en lo que hizo el pueblo de Israel al cruzar el Jordán nosotros también queremos ser parte de ese grupo así que Señor oramos que podamos cumplir con ese cometido tenemos gracias por contestar nuestra oración Señor estamos deseosos de estar contigo llévanos hacia el otro lado del Jordán hacia la tierra prometida deseamos estar contigo en el cielo y ahora Señor escucha mientras continuamos nuestra oración por medio de esta oración que tú nos has enseñado en la oración de esta oración